Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi, ayer te vi. Después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rosa en oración, ayer te vi. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante, ayer te vi. Te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar, te vi en el roso atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi. Ayer, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rosa en oración, ayer te vi. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir, te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi, 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 te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el roso atribulado, de un enfermercado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi. te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ahí era ti, ahí era ti. No me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, no me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo yo me siento como un héroe, tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre y proteger tu corazón. ¡Suscríbete al canal! Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Su importancia, su amor Y enseñarles cada día Quiero cuidarles Quiero cuidarles Deieved Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón De mi corazón De mi corazón Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño de mi amor Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 No es como yo No es como yo No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio Él es limpio y sin pecado No es como yo No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad Y de majestad Y de majestad Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo La creación toda arrodillada Domblará a suspir No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se dice No hay comparación No hay comparación